El 4 a tratar de enlazar las regiones de Colombia Comenzando por un conjunto de los Santanderes de Díaz ¿Está grabando? Sí, claro que se pudo ¡Está grabando! ¡Aguita! 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 Tome un poquito de agüita, un poquito de agüita, tome un poquito de agüita. ¿Por eso es de limpia? La agüita, bien negrita que es esa agüita, yo no sé. ¿Quién sabe qué brujería está tomando ahí, carajo? Quiero que mantienes en el malecito, los tacos, los tacos y la agüita, y otra comida, los finales, y así, y otra. No sé nada de brujería, nada más, así, así. Gracias.